Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. ¿Todo bien? Bien, papá. Bueno, pues tenemos un café. Perfecto. Hola, ¿cómo están amigos de Cusco Interview? Pues yo soy Armando Álvarez y en esta oportunidad estoy en Café La Valeriana porque tengo a un invitado de lujo, un artista plástico de gran trayectoria al mismo tiempo amigo mío. ¿Cómo estás, Carlos Hurtado? Bienvenido al programa. Armando, muchas gracias y qué grato encontrarnos en un café para al sol del aroma, conversar algo sobre Cusco, la obra, la historia y esta parte mágica del mundo, ¿no? Y nada, mejor construir un café para poder tener una muy buena charla, ¿verdad? Bueno, sí, el Cusco es un lugar importante en temas de producción de café. Tenemos un sector que es Quillabamba, la parte de la convención, que produce un buen café y que lamentablemente la historia lo ha sucumbido a tal extremo de que, incluyendo la línea férrea que ha sido mutilada por la inversión externa ha hecho de que esa comunidad y ese lugar del Cusco tan rico en frutas y café haya sido olvidado, pero el aroma nos persigue. Y ya que hablas de Quillabamba y tú que eres pintor, te lo hago esta pregunta, ¿hay artistas de la zona también que hayan salido y que hayan trascendido en la zona de Quillabamba, de Charate, no sé? Sí, bueno, de los más cercanos que conozco, Pedro Wilson del Campo, que vive en Miami, es un pintor contemporáneo, con mucho arraigo en términos de un arte conceptual y con una dinámica mental no solo del recuerdo, sino de la tierra que lo motiva Moverse como un río, ¿no? Esa es una muy buena frase, ¿no? Moverse como un río. Sí, Pedro, hemos sido parte de un grupo que llamamos El Taller Cuatro, yo un poco más antiguo que ellos, no en términos de edad sino un poco de la experiencia plástica y del atrevimiento de ir por rutas desde el río hasta las montañas y en el camino los hemos conocido, hemos cultivado una amistad, estuvimos en Miami con él, compartiendo una experiencia con Hipólito Palacios, es un pintor que ha ido cada vez de más a menos olvidándose del oficio porque no ha vencido la necesidad y la posibilidad de ser un artista y ha entrado en el mercado del consumismo, ¿no? Y si este personaje se mueve como un río, Carlos Hurtado, ¿como qué se mueve? Yo me muevo como la atmósfera de los Andes, me traslado a la velocidad del viento, del Guayra, porque creo de que el aire no solamente es algo que mueve volúmenos, sino también trae sonidos, y cuando trae sonidos es porque realmente hay música y la música es un factor importante y trascendental en la vida de un artista. Pero el aire no solamente tiene música, también hay un poco de furia, de un tornado, de un huracán. El aire en sí logra ser el eje fundamental de la movida realmente en el espacio. Y cuando hablo de en qué me muevo, yo me hablo del espacio andino, me hablo del espacio de los Andes, entre los Apus, la selva, los ríos y el mar, porque la nación en la que vivimos es tan compleja en términos territoriales, hablando topográficamente, pero en riqueza cultural tenemos una biodiversidad cultural increíble, desde los pre-colombinos hasta la actualidad, porque no solo hay que recrearnos de la historia o de la riqueza histórica, pero también hay que recrearnos de lo que sucede en este momento y en todos estos movimientos culturales, sociales, el aire juega algo importante, porque es algo que nos invita a ser una unidad porque respiramos. Y eso nos alimenta. Pero dejemos eso un poco para más adelante, Carlos. Cuéntame un poco sobre tu origen, de dónde naces tú, tu familia, de dónde vienen. Bueno, a ver, voy a tratar de sintetizar 59 años. Vamos al génesis de todo. Claro, yo tenía un abuelo que él había trabajado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hoy en día, que antes era el Ministerio del Camino. Entonces él era un hombre de carretera, era una especie de topógrafo que ha ido construyendo la carretera desde Ica hasta Puno. Entonces, mi abuelo ha tenido 27 hijos y para mí es un artista. ¿27 hijos? 27 hijos. ¡Wow! ¡Era un sementario! Bueno, pienso que era un hombre que amaba mucho la vida y nunca ha descuidado a sus hijos y a mis tíos. A cada uno le ha dado su espacio, su lugar. Y entre ellos está mi padre, que es un apurimeño, viene de Abalcay, mi emigrante de Apurima, hacia Cusco, mi madre es carqueña, de la zona del Valle del Huicamayo, y de la zona rica de Calca porque Calca es un punto concéntrico de comercio entre los vallunos, entre el valle y entre el Valle Sagrado, ¿no? ¿Y tú conoces esa parte de Apurima, por el lado paterno, digamos, estás empapado en la cultura, en sus costumbres? Sí, mira, pienso que históricamente y míticamente había dos guerreros, el Huicamayo y el Apurima, que se convirtieron en ríos, ¿no? Que estaban en pos de la Pachamama, que era una mujer bella a quien tenían que poseerle. Entonces, a raíz de eso, míticamente, se originan dos valles importantes en esta parte del continente, sobre todo. ¿Tú te consideras una fusión de los chancas e incas? Sí, más que considerarme soy, porque mi padre es apurimeño y mi madre es cusqueña, por lo tanto, en ambos lados tengo los génesis. Tengo desde la sátira burlesca hasta hacerle videógrafo, ¿no? Y la parte rebelde también, imagino. Obviamente, y también soy un guerrero porque el hecho de ser un puma cusqueño no significa que no tenga las agallas de un guerrero apurimeño, y cuando yo le propongo hacer la batalla a alguien, lo hago, y no voy a medir medias tintas porque al final la vida está compuesta de todo, ¿no? ¿Esa rebeldía te ha llevado, por ejemplo, a ser un iconoclasta con esta sociedad un poco cerrada y oprimente? ¿Quién casilla al artista como tal? Pero pienso que algunas cosas a mí me han llevado, en un término reflexivo, a ser un poco contestatario, ¿no? En términos de Carlos Hurtado como componente de la sociedad y pasar mi voz y mis reclamos frente a las injusticias sociales. Más allá de lo evidentemente plástico, porque lo plástico en mi caso es todo un proceso que curiosamente ha ido enriqueciéndose en la década del 70, a comienzos del 70 yo estuve viviendo en Apurima por las razones migratorias de mi padre que me trasladaron a trabajar en el Ministerio de Salud. Y ahí es donde empiezo a consolidar ya mi visión evidentemente plástica y empecé a trabajar a los 12 años con Masa Inco y, lastimosamente, en el devenir del tiempo, menos de una familia disfuncional mi padre se separó y eso ha obligado a que mi actividad artística se acentúe más porque pensé que esto era un móvil que me podía dar un nivel de rentabilidad y poder ayudar en términos de apoyo a la construcción de un hogar que es complejo y mi madre no se sintió abandonada, que hoy en día la tengo a ella junto a mí y para mí eso es una luz. Por todo esto quiero preguntarte, antes de ir al corte del programa, en pocas palabras, ¿qué es tu papá? ¿Cómo lo puedes definir a tu padre? Bueno, mi padre es un hombre muy bondadoso, cariñoso, y como todo abanquino y apurimeño rebelde, él creo que nunca ha estado en acuerdo que yo estuve arte, no le entraba la idea porque... Él se opuso a esta opción. Más que oponerse, creo que no me ha dado el apoyo sostenible, porque a veces la palabra oponerse es negar, ¿no? Él creo que ha dado un paso al costado como quien uno deja ser... A ver si te desanimas. A ver si te desanimas y sufre un poco, ¿no? ¿Y a tu mamá? ¿Cuál es el papel que tú? Bueno, mi mamá ha sido la parte fundamental en el tema del arte porque ha sido el apoyo internacional consistente, y es más, fue la persona con la que en términos de mitos, cuentos, era la que antes de ir a dormir, ya a una edad juvenil, conversábamos, cantábamos, guitareamos un poco, algunos buenos, y duradamente él ha sido un soporte de información tradicional de boca a boca. ¿Podría decirse que ella te introdujo en un mundo mágico, en todo caso? Yo creo que sí, porque solamente narrar su vida ha sido para mí una vida de película, porque mi madre a los cuatro años dejó de ser mujer y se convirtió madre porque fue huérfana, y en vez que le regalaron una muñeca, una tía abuela me pidió que le ayudara a criar a su hija ciega, y tuvo que ponerse a la espalda casi de por vida, y la bondad la enriqueció a ella para ser una mujer sostenible en términos de amor. Bueno, pues Juan Carlos, vamos a terminar nuestro café, y te parece si nos vamos a tu muestra, ¿verdad? Perfecto, pero solo para rectificar algo, yo me llamo Juan Carlos, mi nombre es Carlos Apolinario. Carlos Apolinario Hurtado. Claro, que eso de Juan, muchos creen que soy un don Juan. Y no lo eres, ¿verdad? No lo soy. Así es que... Bueno, vamos al museo, tenemos el capítulo, vamos. Vamos al corte y venimos con mucho más, en la vida de Carlos Apolinario. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carlos. ¿Cuál es tu composición creativa? ¿Cuál es tu composición creativa? ¿Tu proceso creativo? Bueno, hay un proceso creativo. Primero hay una data histórica. Hay un proceso de apuntes, de eliminación de formas, de asociación histórica con la actualidad y con lo que uno cree y siente en la parte subliminal de su cultura, de una inmensa culturalidad andina, que te permite asociada en símbolos y signos que genéricamente en tanto del norte y centro y del sur del Perú, los representan como la madre tierra, los camélidos, tienes símbolos de los mochicas, los chavín, los tiahuanaco, los incas, que son culturas que han ido sumando y yo creo que también me sumo a ellos ya con una forma de un granismo mágico porque te hemos vivido la vida contemporánea. ¿Cuál es el tema por el cual tú decides...? Porque este Puchun... ¿Cómo se llama? Purunpacha. Purunpacha es casi un homenaje a lo que sería Tupacamácaro. ¿Por qué este concepto? ¿Por qué la idea? Bueno, el Purunpacha, en la noche de los tiempos, sabemos que en esta parte del mundo, el Pachacuti es una puchuncíclica cada 500 años, como el Corsi y Corsi. Y después de la llegada de los peninsulares, fue una noche muy difícil y dura para nosotros los peruanos en todo sentido, que al final le quisieron llamar al sincretismo. Pero creo que hoy en día hay el despertar de los pueblos del Perú. Y este es un poco el despertar, porque nuestros caminos no han desaparecido. Hay que recordarle al mundo que la mejor lana que hay en el mundo es la vicuña, la alpaca, incluido la llama, los guanacos. Tenemos el abastecimiento de la mejor comida del mundo en términos de productos, como la quinoa, la papa. Entonces, ¿por qué no pensar en lo que son las imágenes en términos de mito, magia, de religiosidad de nuestros Andes? Que de por sí tiene una característica de la voz, de la color y la fuerza. Y esa fue un poco la idea que te motivó a hacer este homenaje a Tupacamácaro. Lo primero es, creo, que por el grito de libertad que se dio como municipio a la independencia en este país, que obviamente no es independizado de la corrupción que nació en la época de Bolívar y San Martín. Porque vinieron y los aquí se llevaron dinero, así como nuestro presidente X y Y, que se llevaron plata y nadie dijo nada. Pero lo que sí queda bien, claro que somos un pueblo que trabajamos y tenemos mitos, tenemos leyendas y somos consistentes en términos de productividad. Y más bien me resisto a convertirme parte de una sociedad consumista, más bien de una sociedad productiva. Y Carlos, esta es la última muestra, pero ¿cuál fue la primera y hasta ahora cuántas exposiciones individuales has tenido? Cuéntanos. Bueno, en el año 79 yo crucé en Puno, que fue la primera muestra. Fueron doce obras, de las cuales eran nueve cuarelas y tres óleos. Y curiosamente, también con la idea de querer vender una, me lo vendí todo a un poeta. Entonces, se lo compró y obviamente él llevó a Brasil y él lo vendió. ¿Cuánto costó esa...? 800 dólares. Lo que pasa es que había otro precio, negociamos, para esa época fue 1.800 dólares. ¿Qué año era? El año 79. ¡Guau! Y era mucho dinero, ¿eh? Bastante dinero y como que también fue un, una inyección importante para empezar, este, como cuando te dicen, bien bautizado, ¿no? Además que me imagino que fue un aliciente, ¿no? O sea, fue como reconocido de que tu obra sí valía. Así es. Abelardo Lusa era el director de INSS, que escribió la presentación del catálogo y que de alguna forma me dio un hálito en la vida, más el poeta, el dinero, la fiesta de la Virgen del Carmen, mi cumpleaños. Entonces, era un buen bautizo y empezamos a caminar. Y, desde esa época hasta ahora, pues, deben de ser unas 42 individuales y unas 500 colectivas. Entonces, se han pasado las cuatro últimas muestras, como INCARRI, este, por los caminos de la luz, Ayahuasca, Recuerdos del Futuro, este, una retrospectiva de los incas, que fue una muestra de hace 21 años que hice, ya, con la mayoría de edad, adquirida por un coleccionista, que creo que fue referente como para, un poco, aceptarse en el tema económico, social, y seguir avanzando, porque hay mucha diferencia entre la primera obra y la segunda y esta, ¿no? ¿Se podría decir que estás en la mejor etapa de tu vida o crees que aún esperamos algo mucho más grandioso en tu producción? Y, bueno, depende de qué etapa de la vida, o sea, amorosa, económica, artística. Yo pienso que los artistas somos insatisfechos de lo que hacemos. Para nosotros nunca va a terminar el reto de la plástica, y lo que viene, en el caso mío, yo estoy preparando dos muestras. Una sobre un estudio sobre el hoja de coja, que me interesa muchísimo desde el maestro Cabieles, el doctor Cabieles, este, Valdomero Cáceres, estamos hablando de 20 mil años de cultura marxilar. Y otro tema que me interesa, que es el Popenganchi, que es la biblioteca, de la suma de la escultura, que se conoce como la Biblioteca Andina, ¿no? que está cuajada de libros, cuerdos, símbolos, signos, y que obviamente había un espacio aquí en Cusco. Entonces, son retos que me están avisolando y están despertando en mí algunos aspectos. ¿Hay algo de autocrítica en tu etapa, digamos, como artista? ¿Crees que hay algo que hubieras podido hacer más? Sí, yo creo que la autocrítica es, sobre todo, este, cuando uno toma conciencia de uno, y cada uno conoce sus deficiencias y sus limitaciones. ¿En tu caso, cuál sería esa autocrítica? Mira, y yo creo que una autocrítica es que yo debería, por lo menos, este, producir tres muestras al año, porque hay que dedicarse como ya hombre de edad, con una constancia fuerte para ofrecer un archivo de lo que uno ha imaginado, de lo que uno imagina, de lo que uno ha ido documentándose. Porque a veces también los artistas pecamos un poco de arrogancia y de narcisismo. El ego colosal. Y el ego, creemos que debemos hacer obras muy puntuales y ahí queda. Creo que no debe ser el aspecto cronológico, las limitaciones, y esa creo que es mi autocrítica, creo que debo de forzarme más para producir más. Yo hago dos muestras anualmente, pero este año espero concluir tres muestras que me permitan llegar, por lo menos, a un volumen interesante. No por el volumen en términos de cantidad, sino por el volumen estético y la propuesta que debes alcanzar para refrescar un poco la memoria de la cultura, porque al final terminas que el arte es un constante reto. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu vida, Carlos? Creo que cuando yo tenía mis tres hijos. ¿Y el peor momento? Perdí un hijo. ¿Qué sensación tuviste en ese momento? Bueno, me sentí un poco desmoralizado porque perder la vida de un ser viviente es doloroso, sobre todo cuando viene de las entrañas del amor. Y es un ser tan esperado, ¿no? Sí, yo tenía una hija y ella se olaba con tener un hermano y tuvimos un percance. Mi esposa tuvo un accidente y perdimos un hijo. Pero, curiosamente, después de un tiempo, el mismo día que murió este hijo, volvió a nacer otro ser, que es mi hijo mayor de los barrones. Mi hija es mayor, pero de los barrones es Rodrigo. Nació el mismo día que murió el anterior. ¿Curioso, no? Sí, y nació con una diferencia de minutos el mismo día, el 23 de abril. Interesante. Cuéntanos, ¿tú lees alguna obra preferida? ¿Cuál es el libro que cambió algo de tu vida y que te alimentó? Bueno, hay muchos libros que han enriquecido mi vida. Por ejemplo, me gusta un tema, quizás, que ha movido un poco mi vida, que son las siete leyes del mundo onírico de la vida, que sería un poco la esencia de cómo me he ido transformando, más allá del aspecto estético de la psicología, primero, el hombre mediocre. ¿Qué es importante en el camino de la música? Una música, una canción esa que te lleva a otro mundo, una canción especial para ti. La música, la música ha sido una de mis pasiones. He dirigido varios flujos musicales, pero una canción, ¿cuál sería esa? Creo que, este, un tema que siempre me ha llevado a despertar de la vida, creo que ha sido el condor pasa, en términos musicales, entre vientos y percusión, ¿no? ¿Hay un lema en tu vida? ¿Cuál sería esa palabra? Sí, yo tengo un lema que no he acuñado en un DVD que saqué. Prefiero hablar con un rojo indio que con un medio ocre. Bien, y con esa frase nos vamos a la final del programa. Te agradezco, y nada, dile al público, por favor, cuál es tu número telefónico, si tienes una página web, un Facebook, donde pueden ubicarte y contactarte más adelante. Bueno, muchas gracias por llegar a través de este video de comunicación y este programa, a quienes son adictos a la cultura. Mi nombre es Carlos Apolinar Lutado Galvez, mi correo electrónico es creador de mitos arroba hotmail, y, bueno, el tema de los teléfonos uno se va olvidando, pues, porque finalmente uno va cambiando en temas de tecnología, pero tengo un número telefónico que es en mi casa, que es el de Talier, el 084 23 10 58, creo que es ahí donde me puede encontrar, porque a veces el móvil uno va cambiando por necesidades comerciales. Y gracias por todo, y saben que en Cusco hay un lugar que es la casa del creador de mitos, Carlos Cortao, y bueno, a ser siempre bienvenido. Gracias. Muchas gracias por este... Bueno, eso ha sido todo con el creador de mitos, así que nos vemos en el siguiente programa de Cusco. ¡Gracias por ver el video!